¡Famina! Pues la vida se nos dio por un instante. Y ese instante hay que hacerlo mágico, Jo. Y bueno, más mágico hacer un pastel que no requiere de horno. ¿Sí? Sí, no requiere nada. Y esa crepera se ve muy elegante, pero esas crepas usted las puede hacer en un sartén. En el sartén que tengan esto, porque es televisión, pero no pasa nada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, Jo? Hoy vamos a hacer un pastel de crepas. Les voy a enseñar a hacer las crepas y unos rellenitos súper sencillos, pero... Los ingredientes, familia. Adelante, muchachos. Los ingredientes para el pastel de crepas son... Seis huevos. Tres tazas de harina. Dos cucharadas de azúcar. Una cucharada de mantequilla derretida. Tres tazas de leche. Una cucharada de agua mineral. Y crema de queso y fresas para rellenar. Jo, pues una receta maravillosa, porque las crepas es el coco de todo mundo. Y lo que sí veo que estas tienen una consistencia, pero bien bonita, pues... Sí, son súper fáciles. La verdad es que esta no tiene más procedimiento que llevar todo a la licuadora, todos los ingredientes. Yo siempre pongo primero los líquidos para que no se nos pegue la harina. ¿Por qué? ¿No? Entonces vamos a llevar todos los ingredientes que tenemos. ¿Pusiste los huevos? Ajá. La leche. ¿La leche la pusiste caliente? No. Esa temperatura. Ajá. Ok. Mendo aquí endrobando. Perfecto. Y luego azúcar. Azúcar. Es únicamente dos cucharadas. Dos cucharadas. Por lo que es neutra. Es una receta neutra, que quiere decir que podemos rellenarla de cosas saladas también. Una pizca de sal. Ajá, una pizca de sal. Falta la leche, ves que la puse en dos partes. Si me ayudas. Claro. Aquí está el resto de la leche. Ajá. Y voy a ir vaciando la harina. Ok. Todo lo vas incluyendo junto. Todo es junto. En la licuadora. Qué maravilloso. Y no hay más secretos. Y como decías, podemos hacerlas en un sartén, en lo que tengamos en casa. No tiene que tener aparatos elegantes. Yo siempre digo, el sartén precaliente los dos minutos a fuego alto, luego dos minutos a fuego bajo. Así es. Está templado y la seguimos haciendo a fuego bajo y nos quedan perfectas las crepas. Entonces, si me ayudas. ¿Te vacío la mantequilla? Sí, por favor. ¿Qué es la mantequilla? Y el agua. Y una cucharita de agua mineral. Ese es un secreto para que queden muy lindas y elásticas. El agua mineral. Ok. Pueden ponerle también una cucharadita de cerveza, pero mejor el agua mineral. Perfecto. Aquí está. Bueno, y eso únicamente lo vas a licuar. Y está listo, ¿verdad? A ver si no nos explota. No tiene por qué. Oiga, familia, pues son recetas maravillosas y hacer con las crepas, pues no tiene que hacer un pastel, también las podemos rellenar de forma individual con chocolate, con plátano, con lo que tengamos. Con cajeta, ¿no? Que es muy clásica y que a la gente les gusta mucho. Y mira qué forma tan fácil de integrar todo. Te paso una cucharita por si quieres despegar las orillas. Sí, un poquito a las orillas. Que esto yo nunca lo recomiendo hacer porque se les puede caer la cuchara y es peligroso. Y ya fue. Ahí está. Y listo. Listo. Ya está nuestra mezcla lista. Podemos vaciarla en un trastecito para... Que sea más práctico. Ajá, que sea más práctico. Y de ahí estar haciendo las crepas. Oye, si con esta cantidad usted la puede dividir en dos si no quiere hacer tantas crepas porque han de salir cantidades, ¿verdad? Y ahora sí, a lucirme como crepera. A ver si me contratan en los cines. Anda. Y bueno, pues esto usted va a hacer exactamente, ya le decía, en un sartén. En un sartén, de hecho, es más fácil porque en un sartén nada más jalamos, movemos el sartén. El sartén y solito se distribuye. Y aquí tienes que ser como que un poquito más diestra. Con la mentada cucharita. Ajá. Pero bueno. Yo creo que sí me contratan en el cine. Hay que darnos habilidades en casa, familia, usted hágalas en el sartén y va a tener sus crepas listas. ¿Y cómo comenzamos a montar? Ya ahora que tenemos aquí nuestras crepas, vamos a esperar a que esté esta. Sí, yo te la cuido. Muy bien. Para que tú comiences a armar tu pastel porque aquí el secreto está justo en hacer este pastel. Exacto. Que está precioso. Vamos a usar aquí un aro. Si ustedes no tienen aro, tampoco no se preocupen, es muy fácil, nada más las extendemos y la vamos subiendo. Ahorita les voy a explicar. Yo por tiempo voy a usar un aro. Entonces vamos a usar tres crepas como si fuéramos a hacer una flor, así amontonaditas, encimanditas más bien, amontonadas. Encimadas. Perfecto. Ponemos la otra crepa. La parte bonita la dejamos hacia abajo para que se vea bonito el pastel. Y esto lo que va a ir colgando es lo que va a cubrir. El pastel. Ajá, el pastel exacto. Bajamos un poquito, ponemos la otra y ahora sí, ya aquí es donde la pueden rellenar de lo que ustedes quieran. ¿Qué? El betún que quiera, ¿verdad? Yo traigo crema de queso, pero ustedes me prestarían esa otra cucharita. Por favor. La crema de queso, pues es el queso crema con azúcar, unas gotitas de limón y unas gotitas de vainil. Exacto. Es todo, ¿verdad? Eso es todo. Y quiero mandarle un saludo a mi mamá, que es tu fan. Que te está viendo. Ajá, que me está viendo. Que te está tomando una foto. Sí. tómenos una foto. Ya, listo. Sí. ¿Cómo se llama tu mamita? Esperanza. Señora, le mandamos un saludo hasta el Distrito Federal con mucho gusto. Dios me la siga bendiciendo. Y aprovechamos para mandar salud a toda la gente bonita del Estado de México que también nos ve, que nos sintoniza. Y bueno, pues también a Acapulco, a Querétaro, también a la gente bonita de Cuernavaca. Muchas gracias a todo mundo por vernos en toda nuestra querida República Mexicana. Saben que somos y existimos gracias a ustedes. Así. ¿Pusiste una capa de queso? Ajá, una capa de queso, una capa de fresa y vamos a partir nuestra crepa. Que no se dice pusiste, que se dice pusiste. Ay, pusiste. Bueno. Pues no importa. Vamos a partir. Aquí no tengo un cuchillito. Porque me regaña Fernando y dice que no sé hablar bien. De por sí con la voz hueca. Entonces vas poniendo capas de crepa, ¿verdad? Vamos poniendo capas de crema, de fresa, de fruto, lo que ustedes quieran y de crepa. Ok. Y vas haciendo capas y más capas. Ajá, vamos haciendo capas y más capas. pues la crepa ya quedó lista. Ajá, ya nada más la volteamos. Únicamente la volteamos y rápidamente la sacamos para que nos quede maleable. Las vamos amontonando para que no pierda la elasticidad. Así es. Y quiero recordarle que tenemos cursos en Amapola, que estamos en Barrio Antiguo. Así que si quieren irnos a visitar, estamos ahí y nos encantará saludarlos. ¿Hob, tus redes? Es Hob Segura Cakes, Amapola o Hob Segura. Perfecto. Ahí estaremos en contacto, Hob. Y familia, bueno, pues ahora le ponemos más fresa. Ajá, más fresa. Y le vas a poner más moras. Y así es. Claro, usted lo puede comprar alto y lo puede hacer como este que hizo Hob hasta arriba o lo puede comprar así delgadito como el que está haciendo, pero su pastel lo va haciendo del tamaño que usted quiera. Y si no tiene aro con las puras crepas extendidas, igual, va haciendo lo mismo, nada más que estas crepas van a quedar estiradas y al final las sube. Las monta y es todo. Y siempre se va a ver bonito y arriba hacemos unas flores con crepas, ¿verdad? Así, exacto. Esta crepa ya quedó, familia, únicamente la ponemos. Ahorita las vamos aquí a compartir. A compartir con cajeta, con dulce de leche. Hombre, los muchachos no les gusta. No, no les gusta. Ellos están a dieta, todos están a dieta. Mira el cuerpazo que tienen. ¿Está viendo San Juan? Samuel, mira, nos están haciendo como que fuertes ellos. Sí, ya los vi. Para mover las cámaras, dijo. Entonces ya, la última capa para cerrar, para que vean cómo cerramos. Ustedes en casa ya con calma cortan con cuidado sus crepas, las que van al centro. Qué rico, ojo. verdaderamente una receta. Ahí le ponemos moras o cómo le vas a decorar al final. Sí, podemos ponerle ahí. Ahora, familia, no tiene que tener nada elegante. Usted le puede poner plátano, manzana, lo que tenga en casa. Lo que tengamos en casa, exacto. Pero esa, si quieres, ya no le pongas para que decores arriba. Ok. Ya lo cerramos. Pues le ponemos otra crepa para que no se nos salga la... Las moras. Las moras. Y ya cerramos. Entonces nada más vamos a cerrar. que se vea bonito. Ajá, vamos a cerrar. Y luego ponemos crema y ponemos fresas y usted lo decora así como ella decoró esto aquí con arándanos, fresas y bueno, pues nos queda precioso. Así es. Es un pastel bien sencillito, miren nada más. Y a final de cuentas pues le va a poner su... Toque. Su toque de crema, más fresas y más frutas. Así es. Hop, pues vamos a ir a un corte y ya tenemos uno terminado. Ahorita terminamos esto. Me parece perfecto. Usted en casa, póngalo en práctica familia, así de sencillo lo podemos hacer, decorarlo y sobre todo disfrutarlo. Así es. Y una receta de un pastel sin horno. Así es. ¿Qué tal? Momento de corte, momento de baile. Adelante muchachos.